¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Brussoni y hoy vamos a hablar sobre cuatro estrategias de coaching para maximizar el rendimiento de tu equipo de ventas. Así que antes de la charla, para si no me conocen, bueno, como les dije me llamo Andrés Brussoni, me conocen como Andrulo o Andrew y soy founder de Primera Reunión. Primera Reunión es la comunidad de ventas B2B más grande de la TAM. Básicamente empezó siendo un sitio de contenido donde entrevisté a grandes referentes de ventas B2B como Manon Ross, por ejemplo, que iba a estar en el evento. Y eso posteriormente fue migrando a una comunidad donde hay más de 2.000 profesionales que se conectan ahí para intercambiarse tips sobre ventas B2B, herramientas que usan, oportunidades laborales, etc. Este año fundé Samu.ai. Samu es un SaaS de grabación y análisis de llamadas de venta. Básicamente lo que queremos es que los managers de venta puedan desbloquear el potencial de su equipo. Y Samu lo que hace es graba y transcribe esas llamadas y les permite poder analizar a escala esas llamadas de venta, poder dar coaching y poder generar visibilidad de lo que pasa en ventas dentro de la empresa. Y mi última experiencia relevante en el campo de las empresas, bueno, trabajé como manager de ventas de Sirena. Entré en 2018 cuando la empresa recibía... Sirena era un SaaS que básicamente integraba todas las líneas de, digamos, todos los usuarios de, todos los vendedores que usaban WhatsApp en un comercio en una sola línea de WhatsApp. Y después tenía otras funcionalidades, etc. Pero bueno, yo entré en la empresa en la Serie A en 2018. Ahí armé los equipos de prospección Outbound. Después en 2019, ahora voy a contar un poquitito, nos termina pasando de que nos empieza a ir muy bien con las ventas, con Inbound. Y en 2020 nos compró una empresa brasileña, Zembia. En 2021 salimos a Nasdaq, nos hicimos una IPO. En 2022, el año pasado, decido irme de la empresa para montar primera reunión full y Samu. Primera reunión ya tiene, lo estaba haciendo como hobby, ¿no? En paralelo. Pero bueno, vamos a ir a la charla de hoy y primero vamos a ver por qué call coaching, ¿no? ¿Por qué es importante el call coaching y dónde encaja dentro de todo el proceso de ventas? Bueno, normalmente cuando hablamos de métricas y de resultados, realmente vemos los lagging indicators que son los que miden el pasado, ¿no? Ejemplos son cuántas ventas tuvimos, qué montos tuvimos, cuál fue nuestro ciclo de venta, cuál fue nuestra tasa de cierre, etc. Pero lógicamente esto es información pasada. Nosotros como managers hacemos cosas para que eso cambie y empezamos a ver los leading indicators, que son esos indicadores que predicen el futuro. Es decir, cuántas reuniones generamos, por ejemplo. O sea, si generamos muchísimas reuniones, eso nos va a dar una pauta de que vamos a tener más ventas. También vemos, por ejemplo, el pipeline, es otro leading indicator. Vemos, che, si tenemos, ¿qué parte del pipeline ya está en un stage 4, ¿no? O sea, o en propuesta o verbal, ¿no? ¿Cuánto tenemos acá? Eso nos va a ayudar a predecir las ventas. Y hay leading indicators externos también, como la actividad económica, o sea, una mala situación económica en general nos va a ayudar a predecir de que no va a haber tantas ventas como esperábamos. Pero bueno, para cambiar la mayoría de los leading indicators, los que están dentro de la empresa, nosotros tenemos que trabajar con el equipo de ventas para mejorar comportamientos y habilidades, ¿no? Porque si nosotros queremos generar más pipeline, necesitamos que los vendedores sean buenos vendiendo. Y yo creo que, y ahí es donde entra el coaching. Y hay dos tipos de coaching. El que es el call coaching, ¿no? El que en la llamada lo digo yo, es cómo podemos coachar todos esos momentos donde estamos teniendo interacción con el prospecto, ¿no? Que puede ser una llamada telefónica, una videollamada de ventas, una reunión presencial, y algunas cosas que se pueden analizar en esas llamadas son el porcentaje del tiempo de escucha, cómo ejecutan el discovery, cómo definen los próximos pasos, cómo manejan las objeciones, etc. Y después hay otra parte en los comportamientos y habilidades que se pueden mejorar que es fuera de la llamada. Uno como manager no solamente puede coachar al equipo dentro de la llamada, sino también lo puede gestionar fuera de la llamada, cómo es, cómo gestionan los stakeholders, cómo se organizan, cuál es la estrategia para ganar la cuenta, y cómo planifican esos llamados para tener. Nosotros vamos a enfocarnos hoy en la primera parte, ¿no? En cómo podemos hacer, cómo podemos tener cuatro métodos para tener coaching en la llamada. Les voy a contar, y para contarles un poco cómo surgió esto y cómo lo fui creciendo y cómo lo fui experimentando, básicamente mi experiencia es que yo cuando estaba en Sirena, como les contaba, en 2019, 2020, habíamos lanzado una integración con WhatsApp. Estamos en ese momento hermoso, que el mercado tiene una necesidad muy grande, y fuimos los primeros en llegar a cubrirla. Entonces nos empezó a llover el inbound, y lo que estaba pasando era que estábamos, yo digo que estábamos cazando en un solo, ¿no? El problema que teníamos era un happy problem, que era básicamente, era cómo podemos acelerar, capturar, ganar todos estos clientes rápido, con la menor cantidad de recursos posibles, ¿no? Pero en 2021, fin de 2020, 2021 empieza a aparecer la competencia. O sea, todo el mundo empieza a ver que este era un producto que era interesante, y bueno, y empiezan a aparecer un montón de competidores, cada día apareciendo nuevos. Entonces nosotros ahí empezamos a ver que las tasas de cierre bajaban, y decidimos hacer un análisis competitivo, ¿no? Dijimos, che, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia tenemos? Bueno, lo que veíamos era que nosotros teníamos una plataforma integrada de manera oficial, muchos recién empezaban y no se integraban oficialmente a WhatsApp, se integraban de una manera medio picada. Nosotros teníamos más cantidad, éramos la empresa con más cantidad de clientes que hacía esto. Teníamos un chatbot, ¿no? Que eso no lo tenía la mayoría, solo tenía la parte de la integración multiagente, y teníamos un mejor modelo variable de precio. Pero lo que pasaba del otro lado es que los vendedores decían, yo lo explico esto, Andrés, nosotros lo explicamos, pero no lo valoran. Nosotros somos caros, tenemos que bajar los precios. Yo dije, no, bajar los precios no, ni logo, ni logo lo vamos a bajar porque no quiero ganar por precios. Yo quiero ganar por ser los mejores y justamente quiero que paguen más porque valora mi producto y mi diferenciación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos una cosa y le pedí a los vendedores que me graben las llamadas, las grababan con Google Meet, quedaban en una carpeta de Google Drive y empecé a ver lo que pasaba, ¿no? Y claro, los vendedores, me di cuenta que teníamos que entrenar más a los vendedores porque había cuestiones que nunca nos habían aparecido y que no estaban apareciendo, ¿no? Como esto de competidores más baratos. O sea, antes era una necesidad clara, éramos el equipo que lo solucionaba y era muy fácil vender. Pero ahora, por ejemplo, si nosotros queríamos ganar a los clientes, teníamos que diagnosticar mejor porque si hacemos un vent diagnóstico, si preguntamos sobre el workload de leads que tenían, nosotros podíamos diagnosticar mejor para vender un feature que era el chatbot, ¿no? O sea, básicamente decíamos, ok, si vos estás pensando subir tus leads y solo usar una plataforma que vos tengas a todo tu equipo en una línea de WhatsApp, lo que va a pasar es que tu parte de calificación va a tener más hasta que subir personas y eso te va a hacer un costo carísimo y un lío gestionar esas personas. Hacé la calificación lo más automatizada posible y solo transferir cuando creas que hay un lead de calidad. Después, por ejemplo, tenemos una plataforma oficial y lo que no preguntaban o no hacían reflexionar al cliente era sobre los riesgos de no ir por una no oficial cuando nos sembraban un competidor. Muchas veces nos preguntaban qué competidores estaban analizando y eso era una falta grave para mí. Entonces, bueno, cuando preguntaban ellos también les contaban, bueno, pero viste que no es oficial, bueno, ¿qué riesgos? Mirá, te cuento, bloquean líneas de WhatsApp, ¿viste? Entonces la persona ahí como que ponderaba el hecho de que seamos oficiales. El otro punto que era la mayor cantidad de clientes, lo que pasaba es que se daba como un dato, ¿no? Si tenemos la mayor cantidad de clientes y lo que nosotros tratábamos de mostrar era, vos tenés que mostrar esto como si una garantía. O sea, como que si confían tantos clientes en nosotros o plantearon de otra forma. Mirá, la otra empresa tiene, ¿cuántos clientes tiene la otra empresa? ¿15, 20, 30? Bueno, nosotros en ese momento teníamos 800, 900 clientes. Y éramos la empresa con más clientes. Era como que éramos los que más mensajes de WhatsApp transaccionaban en el mercado. Y lo otro es que al momento de explicar el modelo de precios, era muy poco claro. Entonces, los sistemas de pricing eran diferentes y bueno, era difícil explicar el modelo de precios. Bien. Lo que me termina pasando es que termino hablando con mi comunidad de primera reunión. Veo, che, cómo están haciendo los llamados, cómo ayudan a entrenar a sus vendedores. Y era algo que pasaba en general esto. Y como un dato, empecé a investigar. Y me di cuenta que tres de cada cuatro, me di cuenta, no investigué, según diferentes informes, tres de cada cuatro, el mercado piensa que tres de cada cuatro líderes creen que el coaching tiene que ser la principal actividad de un manager. El 60%, y un dato que me pareció súper interesante, que después lo validé con mi experiencia, y digo, esto tiene mucha influencia, es que el 60% de los vendedores considera irse por no tener mentoreo, por no tener un buen coach en su empresa. De hecho, para mí el coaching es una de las actividades donde más liderazgo también ganás y donde incentivas mucho la colaboración entre el equipo. Ahora lo vamos a ver bien en las técnicas de coaching, pero tiene que ver con eso. ¿Y dónde está la oportunidad? Bueno, según Rain Group y según varios estudios, lo que se dice es que el coaching, tener un programa de coaching ayuda a que los resultados, tasa de cierre, monto del ticket, ciclo de venta, etc., mejoren entre un 25 y un 40% de los resultados. Pero solamente una de cada cinco empresas provee un programa formal de mentoreo. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, también, una hipótesis que yo tenía, la validé con diferentes estudios. Básicamente, hay falta de formación en el skill de coaching. Los managers, los ponen como managers, normalmente suele pasar que ponen a un top performer a gestionar el equipo de ventas, pero no tienen ningún skill de coaching y nadie se preocupa en formarlo como coach, como líder. Entonces, faltan esos skills que es muy diferentes de vender. Y lo otro que pasa es que también declaran tener poco tiempo para mentorear. Y como consecuencia de estas dos cosas, lo que termina pasando es que el manager tiene que salir a vender. Se le plantea este dilema. Ok. ¿Qué hago? Dice. Yo sé que si mi equipo, si yo puedo hacer que mi equipo multiplique, mejore cada uno de sus resultados, yo voy a multiplicar todos los resultados. Pero en el corto plazo, tengo que salvar el quarter. Estamos en fin del quarter y necesito salir a cerrar todo. Entonces, lo que termina siendo es, el dilema es, salgo el quarter, saliendo a vender y sacrifico el desarrollo del equipo y los resultados a largo plazo. O me dedico a formar el equipo y sacrifico los resultados de corto plazo, pero hacia arriba van a decir que no soy un buen líder. ¿No? Porque los resultados no están apareciendo. Ese es el gran dilema que tienen muchos ex-managers que gestionan la fuerza de venta de manera directa y que es un rol súper clave en las empresas. Entonces, la buena noticia es que, si bien el rol del manager es esencial en lo que es el coaching, existen mecanismos para que los vendedores también puedan entrenarse sin depender del manager. O sea, uno cuando piensa en coaching, piensa el manager el uno a uno con la persona, pero también hay un montón de formas que se pueden hacer para optimizar el tiempo y para que no dependa en un 100% del manager. Y lo otro bueno es que, si el manager dedica entre 30 y 60 minutos semanales por vendedor, es suficiente para que eso genere un impacto en los resultados. O sea, básicamente damos una hora, que es el máximo que planteé acá, si tenés 8 vendedores a cargo, es un día de trabajo. Un día de trabajo a la semana haciendo coaching, que es una de las principales actividades de los managers. Así que esa es la buena noticia que también tenemos acá. Se puede coachear con poco tiempo. Lo que es importante es la constancia. Lo que es importante es bloquear tu calendario, tener una agenda, e incluso si sos un chief revenue officer o un sales director, o un sales manager, incluso está bueno ponerles KPIs. A mí me habían puesto KPIs de cuántos 1 a 1 yo tenía con mi equipo. Pero ponerles KPIs de coaching, no solo de resultados. Y ahora sí, ¿cuáles son las 4 estrategias, los 4 tipos de coaching? Bueno, tenemos el 1 a 1 con el manager, el individual, el 1 a 1 con un colega y el grupal de equipo. Les voy a contar mi experiencia con cada uno y qué es lo que fui aprendiendo. El 1 a 1 con el manager era básicamente una call que teníamos cada 2 o 3 semanas. Dependía mucho de cómo venía el vendedor. Y lo que hacíamos era revisar los próximos pasos que habíamos definido en el 1 a 1 anterior. O sea, pero esto era antes del 1 a 1, ¿no? Entonces, antes del 1 a 1 veía que habíamos charlado y me ponía a buscar llamados o momentos en las llamadas donde yo veía que esos comportamientos se reflejaran o no. Después puntuaba esas llamadas, anotaba los feedbacks y seleccionaba qué momentos me parecían más interesantes para ver durante el 1 a 1. Y ahí sí llegaba el día del 1 a 1. Esto a veces lo hacía horas antes de la llamada o el día anterior. Lo mejor es que tienen tiempo de hacerlo el día anterior, pero horas antes también yo lo hacía. Y cuando empezaba el 1 a 1, primero revisábamos. Yo le decía, bueno, veamos qué habíamos charlado el 1 a 1 anterior. Habíamos dicho que teníamos que mejorar mucho el skill de próximos pasos. De cómo estás definiendo los próximos pasos. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que...? Entonces yo le decía, bueno, ¿qué cambió? ¿Qué fue lo que cambió de la última vez que hablamos hasta hoy? Entonces me decían, bueno, sí, yo creo que lo mejoré. Lo que yo trataba de buscar ahí era una... como un momento de reflexión personal. Porque dirían, che... Incluso le preguntaba, ¿qué desafíos son los que crees que tenés ahora? Entonces como que yo trataba de ver eso. Después yo ahí sí les mostraba mi feedback. Le decía, vamos a ver los llamados que yo vi. Poníamos esos momentos de llamados que me parecían importantes. Entonces decían, mira, fíjate acá, habíamos definido los próximos pasos. Acá me parece que está perfecto. Acá me parece que no fuiste muy claro en marcar la fecha. O no intentaste agendar la segunda reunión en la primera. Bueno, esas eran las cosas que veíamos. Definíamos los próximos pasos. O sea, che, que vamos a estar trabajando las próximas dos semanas, etc. Que es lo que vas a... ¿Qué skills vas a querer seguir mejorando? Si es esta, si es una nueva, etc. Y volvíamos a repetir cada dos o tres semanas. Después venía el coaching individual. ¿Con qué frecuencia yo sugería esto? Yo sugería que los vendedores se bloquearan dos horas a la semana para hacer coaching individual. Lo que hacían era buscar grabaciones de llamados de sus compañeros y grabaciones propias. Entonces les decía, vos lo que tenés que ver es una call propia y una call de un colega. Obviamente el colega rotalo todas las veces, ¿no? Entonces lo que hacían era eso. Era como ver, era como los futbolistas, ¿no? Que muchas veces terminan viendo cómo jugó otro o cómo jugaron ellos un partido para ver qué puntos tiene para mejorar. Pero lo que yo les decía es, si ustedes le dedican el 5% de su tiempo, ¿qué era esto? ¿Dos horas a la semana es el 5% de las 40 horas que uno normalmente trabaja? Imaginate cómo va a cambiar tu actitud, tu forma de vender de acá a un año. Esto es interés compuesto, amigos, les decía. Entonces eso lo súper motivaba y lo que hacían era eso. Y yo lo que hacía era, en la scorecard del equipo, todas las semanas teníamos nuestra reunión L10, donde veíamos al principio toda la scorecard, y uno de los ítems era cuántas llamadas habías visto las marcabas ahí. Yo tenía una herramienta que me permitía ver cuántas llamadas habían visto, pero si no era conciencia. Incluso les preguntaba, ¿qué aprendiste? Entonces es como que rápido contar alguna cosa que habían aprendido en la llamada. Después el otro es el 1 a 1 con un par. Es decir, agendar una reunión entre dos vendedores, que vayas rotando los vendedores que se reúnen. Puedes hacerlo cada dos semanas, puedes hacerlo incluso más. Pero acá lo que está bueno es que entre ellos se elijan una call para que el otro vea. O el otro puede elegir la call del primero, ¿no? O sea, bueno, entre ellos se organizan, digamos, ¿no? Y lo que hacen es, se pueden escuchar toda la llamada de cada uno o las partes más importantes, y cuando termina uno le dan feedback. O cuando pausan la llamada le dicen, bueno, mirá acá, ché, espera, pausa acá. ¿Por qué no le preguntaste esto? O el tipo me parece que vos le contestaste, pero te había preguntado otra cosa, ¿no? Entonces, lo que generás ahí, y bueno, y se dan feedback, lo que generás ahí es eso, es que incentivás. Venta suele ser un espacio muy solitario, donde es difícil encontrar el trabajo en equipo, y para mí este es un momento clave para incentivar esa colaboración entre los vendedores. Y el último método era el coaching grupal. Yo lo hacía cada dos semanas, se puede hacer una vez por mes, según tus tiempos, pero lo bueno es que no es tan complicado, o sea, básicamente lo que hacíamos era identificar cuáles eran las habilidades que queríamos mejorar como equipo. Normalmente yo, haciendo ya el trabajo de verlas uno a uno, o hablando con el equipo, pero sobre todo con los uno a uno, yo veía qué características eran en general que me parecían que tenían que mejorarse. Siempre pasaban mucho por cómo diagnosticaban, por las preguntas que hacían, por los próximos pasos, el tipo de llamada, etcétera, ¿no? Entonces lo que hacíamos era, arrancábamos un lunes, una call de 15 minutos, todo el equipo, decíamos, bueno, ¿qué vamos a estar enfocándonos en los próximos 14 días? Bueno, yo sugería un tema, a veces me sugerían otro, bueno, a ver, diferenciación con competidores. Perfecto. Bueno, hacíamos una reflexión rápida de que era importante para diferenciarnos, digo, bueno, estas dos semanas estén muy atentos a cuando pasa eso y se encuentran en un buen momento, márcamela, anotámela, márcamela en la herramienta, esta es la llamada que vi, marcábela lo que es a la librería, decíamos ahí, pero bueno, si no tenés una herramienta, se puede hacer con una carpeta de Google Drive, que las mueva en una carpeta específica, vos andá marcándome las mejores llamadas, digo, mandámelas por Slack, era como, mandáles en un canal de Slack que tenemos, mándame el link a la grabación. El día antes de la call grupal, o sea, ¿qué pasa? Esto era un lunes a la mañana, la semana siguiente, el viernes era la call, el jueves, yo ya veía todas las calls que me había pasado el equipo. Entonces me ponía a buscar esos momentos, a veces me decían, che, está más o menos entre tal minuto y tal minuto, bueno, y ahí las tres que me parecían las mejores pero se le exionaba. Y ahí la llamada, nos conectábamos y empezamos a reproducir esos momentos. Y lo que era importante era como que, no era que poníamos toda la call o todo ese momento y terminábamos. Yo trataba de hacer pausas donde me parecía clave algunas cosas para que el equipo reflexione, comente. Entonces estaba buenísimo porque se daban muchos feedbacks, se daban mucho check, nunca lo había pensado así, gracias, etcétera. Y al final hacíamos las conclusiones. Y lo que decía es eso, incentivó mucho la, yo creo que el equipo, los feedbacks que siempre tuve como líder era como que siempre unía al equipo y creo que estas llamadas eran un momento clave para eso. Así que nada, para ir cerrando, algunos tips últimos para coaching en general. Un skill a la vez, o sea, ustedes cuando escuchen llamadas de venta van a encontrar 40 cosas. Lo que es importante es ver, primero que ustedes filtren qué es lo más importante y hacer el plan ahí con el vendedor. Mirá, estas son las cosas que vi, pero creo que, quiero que nos enfoquemos acá para el próximo uno a uno. Entonces, un skill a la vez. No lo abrumen a los vendedores con 40 cosas. Mide la evolución. Lo que es importante es eso. Si queremos que mejoren algo, midámoslo. Es decir, hay herramientas para hacer eso, pero digamos, pueden calificar, pueden hacer una planilla de puntuación donde objetivamente evalúan ese skill o evalúan los diferentes skills de los vendedores y los van midiendo en el tiempo. En visito Primera Reunión hay una plantilla que se pueden descargar para puntuar llamadas de venta y calificar a los vendedores. Y después necesitas muy poco para empezar. Si bien existen herramientas como SAM, obviamente, que van a tener algo súper avanzado para hacerlo, con una carpeta de Google Drive y que todos graben y suben a eso, ya está. Ya tenés las grabaciones ahí, ya podés empezar a trabajar con eso. Y lo que les decía, en el sitio Primera Reunión, que es mi sitio de contenido de ventas, si dan a Recursos van a encontrar una planilla para ver esas llamadas de Google Drive, que es un Excel, donde van puntuando y eso les va generando un puntaje por cada gol y eso puede ir viendo la evolución por cada vendedor. Así que eso es todo por hoy. Les agradezco por el tiempo, espero que les haya gustado y me pueden seguir en Primera Reunión o Andrés Brussoni con doble Z en LinkedIn. Muchas gracias.